Para el tesoro más preciado, el regalo de Dios, nuestras hijas Yo creo que a todos los hombres les debe pasar lo mismo Que cuando van a ser padres, quisieran tener un niño Luego les nace una niña, sufren una decepción Y después la quieren tanto, que hasta cambian de opinión Es mi niña bonita, con su carita de rosa Es mi niña bonita, cada día más preciosa Es mi niña bonita, hecha de nardo y clave Es mi niña bonita, es mi niña bonita Cuánto la voy a querer Si un día se casaría, vestida de blanco arnillo Recordaré que soñaba, con que al nacer fuera un niño Por eso ruego y le pido, al señor del gran poder Que el hombre que se la lleve, la sepa siempre querer Es mi niña bonita, con su carita de rosa Es mi niña bonita, cada día más preciosa Es mi niña bonita, hecha de nardo y clave Es mi niña bonita, es mi niña bonita Es mi niña bonita, cuánto la voy a querer Mi niña bonita Es mi niña bonita, es mi niña bonita Es mi niña bonita, cuánto la voy a querer Mi niña bonita Es mi niña bonita, cuánto la voy a querer